Ahora, repito, lo que acabo de hacer, Raquel, es una proeza. Ni le permitieron hablar. Ni le permitieron hablar. ¡La reina! ¡La reina! ¡Charlo Flair para cerrar el 2022! Esto sí que es un regalo de reyes adelantados. Esto sí que es un regalazo. ¡Y mira la cara de Ronda Rousey! ¡Charlo Flair ha regresado! En la historia de esta industria, Charlo Flair. ¡Ay, Dios mío! Los encuentros que estas mujeres nos han regalado. Nunca olvidarás este vado Sears cuando Charlo le dio el tequeté y la incendió como a piñata el 5 de mayo. Fue precisamente en mayo, en un combate de Merrindo, lo que Rowdy, Ronda Rousey, sacó del camino a Charlo Flair. Básicamente le rompió el brazo. Y aquí está la oportunidad. ¡La reina! Bueno, amigos, se le acaba de subir la gata a la batea a la campeona. ¿Y de qué manera Charlo Flair de regreso en WWE? Así que supongo que tu brazo se siente mucho mejor. ¿Cómo te va la rehabilitación? No correspondas eso. Déjame adivinar que la cosa va mucho mejor. Y ahora quiere buscar este título en Royal Rumble. No SummerSlam. Royal Rumble. Ah, sí, sí, sí. Lo próximo. Bueno, ¿y cómo se siente tu codo? Vamos, ¿cómo te sientes, Renita? No, 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 no. No, 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 no. Ronda. Ronda. Te estoy restando. Dios. Esta noche. Esta noche. No puede ser, se acaba de defender el título. Bueno, contó una mujer a quien lesionó. Así que tenía solo un ala. A Ronda le encantan los jueguitos. ¿Qué te parece este? No, 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 no. ¡Sorpresa! Charlotte Flair tocó. Mira. A la puerta. Ronda puede tener muchos defectos, pero tonta no es. Y no lo va a aceptar para esta noche. La gente lo desea. Casi 16 mil almas. Ronda. ¡Eh! Le ganó de manera cobarde a Raquel, si me preguntaban a mí. Mira, se siente como picante. Eso va, eso va. Y Shayna le dice, pero ¿qué estás pensando? ¿Y lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Pero bueno, Shayna, deja de que actúe. Ella es la campeona. No necesita abogada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Esto va! ¡Esto va! ¡Esto va! Esto va a ser más fácil para Charlo que quitarle un chupi-chupi en la puerta de una escuela. Con una sola patada. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡No! ¡No hay tres! Y luego de ese patadón, por poco, teníamos ya campeona. Y se deshace de Shayna Bessler. Tu bañito de agua, que hace rato que la estás pidiendo. Y el universo aquí. Enloquecido con la presencia solamente de Charlotte Pley. Y ahora parece que la vamos a ver campeona. Está en control, está en control, está en control. Mira cómo la va a partir. Mira cómo la va a partir. ¡Sala vivenir! ¡No! ¡No, no, no! El candado. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo hizo! ¡La palanca al brazo! ¡La palanca al brazo! ¡Usted le monta encima! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Tenemos nuevo campeona de SmackDown! ¡Es Charlotte Flair! ¡Aquí está la ganadora y nueva campeona de SmackDown! ¡Charlotte Flair! ¡Uno más para su ilustre cante! ¡Qué forma de llegar a WWE nuevamente y qué forma de cerrar un año para Charlotte Flair. ¡No hay mejor manera de despedir el año para una superestrella! ¡Imposible sobrepasar esto! ¡Ahora la trece veces campeona Charlotte Flair! ¡Amigos, una noche de sorpresas! ¡Y sabíamos de muchas de ellas! ¡Otras siguen apareciendo! ¡Claro, la peor sorpresa se la acaba de llevar por la Rapsack! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Siete veces campeona de SmackDown! ¡Charlotte Flair! ¡La única! ¡La única que ha tenido tantas veces en este título! ¡Regresando de manera monumental! ¡La reina volviéndose a sentar en su trono! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Bueno! ¡Aprovechó el momento! ¡Y mira que Shayna trató de persuadirla! ¡La primera patada pensaba que iba a ser todo! ¡Te lo juro! ¡Pávor, pero si ese patadón! ¡No sé! ¡La verdad es que no tengo idea de cómo fue capaz de escapar Ronda Rousey! ¡La sorpresa del momento! ¡El patadón! ¡Y la lanza fue maravillosa también! ¡Ahora, como digo una cosa, digo la otra! ¡Quizás ya Ronda venía bastante amilanada por la competencia contra Ronda! ¡Qué! ¡Habiese sido diferente! ¡Si Rackal no hubiese estado por medio, hubiese sido un mano a mano! ¡Limpio entre ambas mujeres! ¡No lo sé! ¡Pero el mundo no es como yo quiero, sino como es! ¡Y que vas a poner excusas! ¡No estabas poniendo excusas porque Raquel vino aquí con un ala medio destrozada! ¡Para nada! ¡Por culpa de aquella! ¡Dos! ¡Estoy pidiendo una lucha entre las dos, chicos! ¡Vámonos más pistas! ¡Sería maravilloso! ¡Otra vez! ¡Mano a mano! ¡Ronda! ¡Charles! ¡Porque me pisa! ¡Wow! Yo estoy como... Me siento como si estuviera elevándome por encima de la silla en lugar de sentado en ella! ¡Qué emoción! ¡Qué noche! ¡Qué, qué, qué, qué momentazo! ¡Charles siempre es buena para los negocios! Como diría el gran Triple H. Única, extraordinaria reina. Y esto es un 2023 que solo está empezando a tomar forma. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!